Me acompañan aquí en estudio, como lo hacen semanalmente, nuestros amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, esta vez don Julio César Martínez y don Pedro Pablo César Regidor. Gracias don Julio César y don Pedro Pablo por estar aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Estamos muy bien, estamos comenzando el año siempre optimista, siempre es orgulloso de lo que hacemos y de lo que somos y con una programación muy intensa. Estamos aquí hoy, nuestro presidente coordinador está en Granada con el Círculo Literario de Granada en una primera actividad cultural en Granada. Vamos con el Instituto Nicaragüense de Cultura a la zona de Ciudad Arillo en los próximos días. También estaremos invitados por Radio Mujer, don Pedro Pablo y su servidor y estaremos declamándole a Darío en el parque el día 18. Eso es para comenzar muchas de las actividades que tenemos en este comienzo de año. 152 aniversario del nacimiento del héroe nacional también, Rubén Darío, porque también es considerado así, además por la Constitución de la República. Ahora, como ustedes que son darianos, porque aquí llevo a dos momentos, unos que estudiaron a Darío y que incluso hicieron una cátedra de Darío y que creen que son los iluminados sobre Darío y todos los que hemos leído, conocido y recitado o declamado a Darío y que también pues uno dice yo también y que cuál es el cuento, no solo usted. ¿Cómo lo van a conmemorar y recordar? Adelante, don Pedro. Bueno, nosotros con Rubén Darío, si están iluminados algunos, ¿verdad? Estamos iluminados todos por Darío. Darío es el sol literario de nuestra patria. Es el que los ilumina todos los días, el que los da el alimento que nos da todos los días para tener una literatura completa, una métrica exacta de las cosas que nosotros vamos haciendo, ¿verdad? Este, por ejemplo, este jueves nosotros vamos a tener a Porfirio García Romano insertando las artes de Darío, Darío y el espíritu de su tiempo, ¿verdad? Eso lo va a hacer una desertación el compañero Porfirio García Romano este jueves en el centro de la Biblioteca Alemana Nicaragüense que es nuestra cuna de trabajo. Ahí lo van a estar haciendo, pero yo vuelvo a decirles, o sea, ¿qué siente el círculo literario cuando tienen a Darío? Porque el gran problema es que la trascendencia de él hace que todo el mundo esté creando y muchos se inspiran y dicen, bueno, pues como tenemos en la vena, ¿verdad? Sangre nicaragüense, sangre dariana, entonces por lo tanto se nos hace más fácil, dicen fachientamente uno, ¿verdad? Pero ahí dentro del círculo literario, ¿cómo lo acogen el tema de Darío? Es que nosotros prácticamente celebramos a Darío de forma permanente. Nuestro quehacer es escribir, es leer, es lo que hacía Darío, es investigar, es tratar de ser mejores y que la calidad de los libros que vamos a publicar sean mejores cada día. Nos estamos especializando en cada tema. Estamos haciendo poesía y tenemos, bueno, Pedro Pablo tiene un libro a Darío y nuestras actividades están enmarcadas en reunirnos con esos grupos literarios que igual que nosotros celebramos a Darío. Y este año estamos iniciando con una, iniciamos con dos actividades muy interesantes. Primero nos reunimos con el círculo literario de Masaya. Estuvimos con su presidente, con su vicepresidente, con su tesorero y estamos con los poetas en órbita tratando de hacer un segundo encuentro de organizaciones literarias afines. Poetas en órbita es una organización de poetas, ¿no? Para los amigos que no conocen, Poetas en órbita, así se llaman. ¿Y quiénes lo integran, los poetas en órbita? Brenda Martínez es la que está... Brenda Martínez lo coordina. También hemos estado con el CLAP, que, bueno, hemos demandado que este año no se han presentado estos jóvenes que el primero de septiembre nacieron a instancias del clan y que queremos con los jóvenes porque estamos trabajando también con la Asociación de Pintores de la Meseta de los Pueblos. Tuvimos una magnífica reunión con ellos porque vamos a entrar en el campo de la pintura para el adulto mayor. Es un proyecto muy bonito que estamos tratando de finalizar y estamos tratando de encontrarnos con todas las asociaciones que tienen que ver con los trabajos con los adultos mayores. Eso no significa que no están los jóvenes. Está una gama de jóvenes de la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense que están trabajando de lleno con nosotros. Vamos a tener comunicaciones por Skype con El Salvador y con otros países para leer poesía, para intercambiar opiniones y para ver los avances que están teniendo nuestras organizaciones en los diferentes países. Ahora, sigamos con lo que van a estar haciendo, don Pedro Pablo. Sí, bueno, lo que vamos a estar haciendo es un análisis bien consensuado en cuanto a las letras que Rubén Darío nos legó. Por ejemplo, el modernismo y el modernista. Darío habla sobre eso, el movimiento modernista viniendo de Francia, ¿verdad? La literatura desquició aquella gastada fórmula de nuestra literatura, pero Rubén Darío vino y rescató de eso y lo formuló a nuestro Dios sin gracia, a nuestra lengua castellana. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en el clan. Y tenemos un grupo que se llama Mauricio Baca Adán, que es el que se encarga de hacer el análisis de todos los trabajos que nosotros estamos haciendo y para presentarlo. Vamos a seguir, vamos a retomar aquella cuestión de que el círculo literario del adulto mayor tiene que rescatarse, desenvolverse y hacerse más profesional en cuanto a la literatura se refiere. Vamos a hacer rápidamente una pausa y cuando regresemos seguimos hablando porque entiendo que vienen preparados hasta para recordar algunas de las piezas claves de Rubén Darío en cuanto a poemas se refiere. Y aquí vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestros amigos del círculo literario del adulto mayor. Adelante con los mensajes. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Viví lo mejor del deporte de ESPN. Ahora por el app Movistar Play, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la NBA, la NFL, la MLB y lo mejor del deporte, estés donde estés en el app Movistar Play. Activa el nuevo paquete Movistar Play Full por solo 9 dólares al mes y disfruta de canales deportivos en vivo en tu celular sin consumir tus megas LTE. Movistar, elegí todo. Unicid, tu universidad, tu confianza, 23 años de trayectoria académica, tu soporte, docentes especializados en distintos métodos de aprendizaje, tu garantía, convenios de colaboración con sectores económicos, tu seguridad, movilidad académica internacional, tu prestigio, tu futuro, nuestro compromiso, 23 años de excelencia, te respaldan. Unicid. No se quede sin energía. Atienda cualquiera de las notificaciones que Disnorte Disur le envía recordándole que debe pagar a tiempo su servicio de energía. Si incumple con el plazo para pagar, el corte de su servicio será inevitable. Si paga a tiempo, evitará cargos por reconexión y mora. Acuda a su centro de pago autorizado más cercano. Póngase al día. Que no le falte la luz. Disnorte Disur. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN. Canal 23. Canal 23. Continuamente su programa de entrevista con estos dos destacados miembros del círculo literario del adulto mayor, don Julio César Martínez y don Pedro Pablo César Regidor, a propósito del 152 aniversario del nacimiento del poeta Rubén Darío. Adelante, don Julio César. Unos pequeños retazos de Rubén. Unos pequeños retazos de Rubén. Para Rubén. ¿Cómo hiciste, Rubén? ¿Cómo imaginarte viajando a recónditos lugares del planeta? Quizás en tren, barco, tranvía, coche, caballo, a pie o en carreta. Y si muchos te admiraban, más de alguno te atacó con mucho celo. Y así avanzabas, irradiando influencia cultural y una gran fama, cual torrente de volcán con mucha flama, como mente prodigiosa de un tetán que alzaba vuelo. Su barco avanzaba, viento en popa, en forma de poemas y de cuentos. Era un gran ser, un alma noble que sin alas alzó vuelo. Así encontró a Chile. Y en él, con mucho apoyo, brotó azul en su momento. Y llegaron al orbe su desvelo, a Europa, luego al cielo. ¿Cómo hiciste, Rubén, para escribir de A hasta la Z? Si eran tiempos sin WhatsApp, sin laptop, sin internet y sin aviones. Si pocos diarios tenía este planeta, de esos que hoy sobran a montones. ¿Cuántos seres se quedaron y otros tantos aún se encuentran con una jeta? Vamos, claro, es tan bueno. ¿Sigue? Sí, sí, sí. Pero solo estaba poniendo... Punto sobre ies, pero adelante. Sí. ¿Cómo hiciste, Rubén, para estar pendiente de la paz y de las guerras, para no ser el ser clasista, para no olvidarte nunca de tu tierra? ¿Y cuántos de mudas conocías que fuiste director de una revista? Y hay poemas, crónicas, con historias muy profundas, sin plevistas. Significas al indígena, al negro, la mujer, el obrero, nuestra gente. Hay poemas que señalan el dolor de la conquista, que no cuentan los maestros. De Atahualpa, Montezuma, él introduce su respeto a nuestras mentes. Y en sus cien años, al libertador Bolívar, nos cuenta su boda, para no olvidarse de esto. Enseñaste a ver las luchas ancestrales de nuestra América. A Caupolicán erguido, andando y con un hermoso acuesta, del Caribe la lucha haitiana, la primera revolución americana de Bolívar, a no perder la pista de su gran hermosa gesta. ¿Cómo existes, Rubén, para ser amigo de puestas, periodistas, presidente? Para estar pendiente de las luchas, de naciones y de la gente. A Chile, un canto épico a su gloria, gran contenido y mucha fraga. Argentina, tu día ha llegado. Argentina también tuvo su canción. A Celaya, que el gringo dio del golpe, le dedicas tu libro, Viajes a Nicaragua. Y a México llegaste a celebrar centenario de su revolución. Ese escrito no se ha publicado. No, no se ha publicado. Esto es para leerlo. Para ver si lo metemos a la Bolsa Cultural, a ver si el Consejo Editorial lo publica. Oye, no lo va a dejar. Pero, don Pedro Pablo, usted también tenía otra. Sí, este, un epígrafe, para comenzar, ¿verdad?, de Rubén Darío. Y un cisne negro dijo, la noche anuncia el día, y uno de los blancos dijo, la glora es inmortal, la glora es inmortal, o tierra de sol y de armonía, aún guarda la esperanza la caja de Pandora. Ahora bien, les voy a decir en poema explicativo, el apoteósico camino al parir de Rosa Sarmiento. El camino del amor no fue encontrado por Rosa Sarmiento, alemán. Lectura de su vida fue obligada a casarse con un primo, Manuel García, alemán, en León, que no fue responsable. De Chinandega a San Pedro de Metapa, donde debió quedarse, pero la destinación la llevó a León, donde la esperanza de encontrar su amor con Manuel no lo fue. Su vida matrimonial fue realmente un camino sinuoso e ilusiones quebradas por el vicio que abrazó a Manuel y, por ende, un calvario de vida de Rosa que intentó rehacer después. Rosa Sarmiento, en reconciliación, no abrazada. Esa reconciliación dio otro embarazo, que al parir fue una niña Claudia Rosa, que al poco tiempo falleció. Manuel y Rosa, su amor no lo encontraron, fue neblina quebrada. Fue un universo de manifestaciones negativas y su alma una fuente de lágrimas llena de sentir dolor. Canciones tristes de Rosa junto a su hijo de regreso a León, donde se enamora de otro varón. Y es cuando Rubén dice, mi madre se fue. ¿Eso está escrito por usted? Sí, este es un poemario mío. Ese parte de su poemario, que hace falta editar y publicar. Exactamente. Pero que usted ya lo anda, pues, ahí en sus manuscritos electrónicos, dicen ahora, porque ahora son manuscritos electrónicos. Esto, yo lo presenté a la, pertenecemos, del Círculo Literario de Abuelto Mayor Clan, pertenecemos tres compañeros en el Comité del Bicentenario, del aldeal Villa de Managua. Guillermo Mejía, don, bueno, un señor que no me recuerdo el nombre, y yo, pues, estamos en el círculo este de Arte y Cultura. Y nosotros, por ejemplo, este poemario, yo hice otro poemario que es de Managua, Managua el Inolvidable, que la publicó primero el profesor Mario Pulpio Espinoza, y Managua el Inolvidable en poema, no en libro, ni en cuento, en poema. Managua precolombina, y antes de la precolombina, ¿qué cosa éramos? Esos son 22 poemas a Managua, dedicados a Managua, que van a ser publicados en el transcurso de este año, hasta llegar al 24 de marzo, que se celebran los 200 años de la vía. De la vía, ¿cómo es vía? De la Leal Vía. De la Leal Vía de Santiago de Managua. Así es como se conoce la ciudad de Managua, pues, para aquellos que anotan. ¿Algo más que quisieran abordar, don Julio César y don Pedro Pablo? Sí, nosotros tenemos muchas actividades que van dedicadas a Managua. Vamos a tener al ingeniero Cuadra, hablándonos de Managua, el día 14 de febrero. También tenemos una actividad especial ese día. Día del amor y la amistad. Y tenemos también a Marvin Zaballo, que nos va a hablar de Darío y su familia. Eso lo tenemos el 2 de febrero. Y estamos también con muchas actividades que prácticamente nos están ligando, o están ligadas al quehacer de la biblioteca. Nosotros estamos también participando conjuntamente con la Biblioteca Pública Alemana Nicaragüense en la promoción de bibliotecas en diferentes departamentos de Nicaragua. Y esta vez, un compañero del plan o dos compañeros del plan, vamos a acompañar a varios lugares diferentes del país, entre ellos Nueva Guinea, Esteli, Ticuantepe, León, Chinandega. También hay una actividad especial que queremos celebrar en el mes de febrero con el clan de Chichigalpa. Vamos a celebrar a Darío en febrero conjuntamente. Y hoy estamos celebrando con Granada a Darío. Entonces, es mucha actividad que algunas se han ajustado porque han habido cambios por diferentes razones. Por ejemplo, hoy venía otro compañero, pero lo llamó el Instituto de Cultura. El hombre aceptó ir al Instituto de Cultura para estar reportándose como parte del círculo literario. Pero les agradezco, don Julio César, algo que al final quiere decir, Pedro Pablo. Bueno, que estén pendientes de nuestras páginas sociales, en Facebook, en Twitter, y que se manifiesten presentes ahí en la Biblioteca Pública Alemana y Nicaragüense para que vean nuestra obra. Así es, pues a todos los... Sigue invitando a los amigos adultos mayores que les gusta el tema de la literatura y el arte para que puedan acompañarlos ahí en el círculo literario, allá en lo que es la Biblioteca Pública Alemana. Ahí está la invitación del círculo literario a la celebración del 152 aniversario del nacimiento de Rubén Darío, la Artes Darío y el Espíritu de su Tiempo, que va a ser una conferencia visual que va a estar ofreciendo Porfirio García Romano, ahí pues en el local de la Biblioteca Pública Alemana-Nicaragüense, allá en Mindavista. Nuevamente, gracias a los amigos del círculo literario.